Están circulando unas comunicaciones, unos audios tuyos. ¿Eso es verdadero o es falso? Vos hablaste así con alguien. Primero, no tengo abogado de cabecera, así que... Pero defendete, Carlos. No, bueno, pero a ver, vamos de a poco. Primero, ¿cómo me entero cómo se gesta esto? Un abogado, un amigo me llama en la mañana y me dice te van a operar esta noche. Digo, ¿qué? Dice, acabo de ver un tuit. Digo, ¿a mí? Sí. Entonces enseguida asocié, como corresponde en estos casos, porque tengo 66 y las dos veces que me tocó participar de alguna manera en política, vino el sacudón. Entonces, nunca me había pasado en todo el último tiempo nada hasta que la señora dice va a ser mi ministro de Economía. Y por supuesto, todo esto existe en la política, en el mundo y en la Argentina en particular. Lo voy a decir sin violar ninguna regla de las encuestas, dado que esto viene así, para arriba. Entonces ahí es donde hay que operar. Por lo tanto, la siguiente pregunta es ¿por qué? Es decir, ¿por qué se gesta? Por esto, no hay otra cosa. Es decir, han tenido 7 años, 10 años, hasta la segunda semana de la PASO. Yo no estaba ni siquiera designado. Mirá qué curiosidad que nadie dice nada de mí hasta ahí. Por supuesto que es mentira. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene? Bueno, ahí está, muy bien. Tercer punto, la fuente. Porque claro, cuando me dicen esto, me pongo a pensar la fuente. Y la escuché hablar a ella, inclusive. Porque me dan la fuente un señor, ni siquiera de un canal abierto, que empiezo a mirar, pregunto, como caído del catre, un tránsfuga de primer nivel. Les podés preguntar acá a los periodistas. Un delincuente de primer nivel. Un hombre extorsionador. Una persona donde aparentemente, esto es donde yo caigo como recién venido, y es el que le escrachó en la puerta de la casa a ella, dedicado absolutamente a estas tareas. Él y la persona que lo patrocina. Aparentemente de los servicios. O sea, quiero decir, no es Santiago Kovadlof, Fernández Mejide, y las madres de Plaza de Mayo que hacen una... Ni siquiera denuncia esta cosa trucha de este aparato. Nada más. Entonces, yo te digo primero... ¿Vos lo escuchaste? ¿Cómo? ¿Lo escuchaste? Algo. Y ahí voy al contenido ahora. Algo. No escuché todo. No, no. ¿Vos lo escuchaste? ¿Es tu voz? Primero. ¿Es tu voz? Es que lo poco que escuché parece, pero hoy escuché a un señor que se llama Julio López, ayer con Lanata, y hoy con Feynman, donde el tipo imita a Lanata hablando con Margarita, pero no importa, quiero ir al contenido, porque es muy importante en el contenido, no si es mi voz o no es mi voz, si es mío o no es mío. Ponele que sí. Ponele. Pero defendete, porque la gente si lo cree no te van a votar. Decís de verdad si es mentira. No, primero, es mentira total. Y es mentira total, no el contenido, sino la fábula, porque te tengo que explicar algo que lo tenés que entender, de lo poco que escuché y donde tuve que buscar abogado, porque yo no tengo abogado de cabecera. Estamos trabajando en un programa donde tenemos un equipo de abogados que es administrativista y constitucionalista, no penalista. Y yo causa penal en mi vida no tuve nunca, si hubo que ir a buscar uno. Que lo mirará y contestará todo con rigurosidad e irá con la justicia como corresponde, como se resuelven estos temas. Pero, ¿qué pasa? Esto que escuchás acá, de una llamada, con esto que escuchás acá, de otra llamada, ponele, que sea mío, que no lo sé, porque es una pegatina, un moco, una edición tremenda. Viene la fábula donde habla el señor, no yo, no yo, habla el señor, entre esta llamada y esta llamada y empieza a darse manija si tiene que ver con tráfico de no sé qué, con acoso de no sé qué. Y no hay nada ahí. Yo digo, a ver, aunque fuese yo, que te digo, el día que lo revisen y lo chequen, te voy a hablar con contundencia, yo no tengo pelos en la lengua, aunque fuese así. Y digo, ¿qué dice esto? Nada. ¿Qué dice esto? Nada. ¿Y cómo se asocia que uno está en el tráfico de no sé qué? Él lo dice. Yo escuché a uno que te da cita con una chica que baja del tren. Por eso te digo. Y no dice más nada. ¿Puedo repreguntar algo? ¿Te dejás que te repregunte? Avisame y te pregunto. No, cuando vos quieras. Y después viene este instrumento que empieza a reproducir. Es decir, y todo el tema se concentra en que, ¿por qué no lo levantan? Como si yo tuviera amistad, relación, o algo con alguien donde le digo no levanten. O sea, el conflicto ya dejé de ser yo. El conflicto deja de interesar si corresponde o no. El conflicto de todo esto es, quiero que lo levanten porque quiero que afecten la candidatura de Bullrich. Me dejás repreguntar algo porque es importante. Al afrontar la candidatura. Porque si no, no vamos a ir. Escuchame una cosa. Más allá del tema de tu vida privada que no me interesa. Tu vida privada, tu vida privada. Yo me anoté... Como corresponde. Como a mí tampoco me interesa la tuya. No, la de nadie. Yo me anoté algo que te quiero preguntar concreto que es supuesto tráfico de influencias. Porque este de Mendes que es verdad todo lo que vos decís, que es de la AFI. 100%. Todo eso es verdad. No, pero si es verdad digámoslo. Pero pará, lo estoy diciendo. Pero hay una frase que o vos o el robot dice y yo te lo quiero preguntar. Decime. Rivaya y Arce son dos anguilas. Idea interesante para facturar. Ser directores de compañía. Secos director de tres. Sí. Con las tres cubrió el suelo de Banco Nación. Si de ir a un directorio te dan 70, 80 lucas, una hora cada 15 días yo no voy. Van ustedes. Si tenemos media docena levantamos 500 lucas. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Sos vos o no? Esperá. Primero. Si es así es tráfico de influencias. No, primero primera cuestión. Yo estoy fuera del banco ahí. Sí. Por eso yo no tengo nada que ver con el banco. Pero si es así estás recomendando a gente ir a directorios para ganar. Alguien me está preguntando y estoy contestando. Johnny, ¿qué tráfico de influencias? No tiene nada que ver. O sea, así es. Sin conexión el tipo paisajea con lo que dice ahí. Primera cuestión es si yo soy funcionario o no soy funcionario. No era funcionario en ese momento. No era funcionario. Pero sos vos. No, digamos, suponiendo, aún suponiendo que soy yo. No soy funcionario porque esa conversación es a posteriori de estar en el Banco Nación. Igual, el siguiente tema donde se meten para joder, supuestamente, es mi postura crítica con Mauricio Macri o Marcos Peña. Es decir, ¿por qué es crítica? Bueno, porque yo pensé así y lo hice público el 10 de diciembre del 2015 a mí el presidente Macri me dice vas al Banco Nación y yo fui. Digo, mirá que este modelo a mí me parece que no cierra y escribí un libro. ¿Vos te crees que me va a apurar a mí un tipo de estos diciendo y publicamos lo que dice de Macri? Pero nada que ver. ¿Y cuánto tiempo estuviste en el banco? Un año. ¿Te echaron del banco? Sí, me echaron del banco. Un año y no digo nada. Hay que todos que tenés, Patricia. No digo nada. A mí me gustaría hablar de esto porque es muy delicado. El tema es muy delicado. Las campañas sucias hoy en la Argentina han tomado un nivel de dimensión terrible. Yo lo escuché varias veces el audio y es un audio absolutamente incoherente que no tiene ninguna cosa en la que vos puedas decir hay un delito ni un tráfico de influencias ni nada. Lo escuché en varias oportunidades porque va mi prestigio también y el de Carlos y el de nuestro gobierno. Para mí esto está hecho con el objeto de que estemos hoy acá discutiendo esto. Y nada más. En el medio del escándalo insaurable como equiparando o intentando equiparar en el medio de chocolate. Diego, esto es un carpetazo. El tema es que en este momento digamos de los medios de comunicación y sobre todo las redes lo grande lo importante lo mediano y lo chiquito se mezcla todo. Estamos galopando sobre un potro desbocado que es la inflación rumbo a un precipicio y en un programa fundamental de la televisión como es tu programa estamos con esto. No obstante lo cual él tiene que explicar. Por supuesto. Pero como me decía alguien de la calle esto me confunde como votante a mí me confunde a la gente se le mezcla todo con esto. Por eso es importante. Dejame que te voy a desconfundir. Hacelo corto. Sí. La primer cuestión. No, no. Por eso. Encima tengo que desconfundir corto. Corto. Por eso. Vos tenés que pensar que el mayor dilema de los tipos el mayor dilema de estos truchos es ¿por qué no lo levantan y no lo discuten? No es si es mi voz no es mi voz ellos lo que quieren es que se discuta nada más. Voy un minuto más Lo que quieren es hacer daño. Claro. Y nosotros hacemos Carlos dejalo ahí ya está. Sí, ya está. Es algo es una campaña sucia son cosas editadas por un tránsfuga que no tienen coherencia entre sí entonces no hay que discutir aquello que además es una ¿de dónde sacan? Hay que esclarecerlo. Hay que aclararlo. Hay que aclararlo. Hay que aclararlo. Dado que ella pide ellos piden yo creo que la gente pide que lo aclare porque es verdad como dice Diego que esto viene a tapar los insaurrales no somos tontos pero vos lo tenés que aclarar. Pero ahí te dice una política de experiencia con mil quilombos. Pero lo defiende con bastante fuerza no, no, no lo tenés que defender con más fuerza pero con más fuerza Mirta es decir ella me dice mientras vos decís defendelo con más fuerza una política experimentada te dice dejalo ahí porque esto lo único que quieren hacer daño es que nosotros hablemos del tema entonces vos fijate como en la misma mesa la política experimentada dice olvidate eso lo escuché varias veces lo estoy aclarando pero te digo en qué andamos porque yo fui a TN con todo el equipo con parte del equipo que estamos preparando a apaciguar a buscar la paz a tranquilizar a hablar del dólar donde sabemos el conflicto que tenemos en la irresponsabilidad que hay en este momento en la economía y por otro lado tenemos un salto al vacío y nosotros fuimos a dar un mensaje de tranquilidad justamente en eso andamos es muy importante lo que vos dijiste porque ¿qué mensaje de tranquilidad? tenés que decir esto es mentira yo no soy no, ahora estoy mezclando con el tema que pedía Diego porque Diego dice en el medio de todo esto dice estamos con la economía así nosotros estamos en esa tesis que acá hay una solución posible que acá estamos trabajando para el futuro y en el medio donde ella progresa no hablo de encuestas y nosotros trabajamos con esto viene esta de daño entonces defender de nuevo esta un día